Bienvenidos al canal Exactualidad La noticia de hoy Michael Schumacher ha salido del coma y ha abandonado el hospital universitario de Grenoble Según ha anunciado hoy la portavoz de su familia, Sabine Kemp, el siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, permanece despierto Tiene fases de conciencia cada vez más largas y ha podido comunicarse con su familia Entiende las voces y reacciona al contacto de su mujer Corina y sus dos hijos Gina María y Mick Hospitalizado en Francia desde el 29 de diciembre tras sufrir un aparatoso accidente de esquí en la estación de Meribel, Saboya El piloto alemán había sido trasladado días atrás de la unidad de cuidados intensivos a la unidad de rehabilitación del centro hospitalario Galo Al hallarse aparentemente fuera de peligro, según Kemp que destacó en un comunicado El excelente trabajo de los doctores, enfermeras y terapeutas franceses en estos primeros meses Schumi proseguirá su rehabilitación en otra parte La familia también desea dar las gracias a toda la gente que le ha enviado sus buenos deseos a Michael Estamos seguros de que le ayudaron, concluye la nota Tras precisar que el siete veces campeón le espera ahora una larga fase de recuperación que llevará a cabo fuera del dominio público ¿Dónde? Según la cadena informativa francesa, la BFMTV, el varón rojo, viaja en estos momentos rumbo a Lausana, Suiza Pero la emisora germana Radio 7 se muestra más precisa sugiriendo que el piloto podría seguir con su terapia de masaje y tonificación muscular en la clínica Schmied de Allensbach un centro especializado en la rehabilitación neurológica a orillas del lago Constanza El pasado mes de abril, la familia indicó a través de Sabin Kemp que el paciente había mostrado los primeros signos de conciencia pero se mostró entonces prudente y aludió a una recuperación larga y difícil ya que se había lesionado de una forma muy grave Efectivamente, su cabeza golpeó contra una roca y desde el primer momento el doctor Stefan Chavardes y su equipo temieron que pudieran sufrir daños cerebrales Tras dos intervenciones de neurocirugía y cinco meses y medio hospitalizado en la planta del CHU de Grenoble Bajo estrictas medidas de su vida, Michael Schumacher, que cumplió sus 45 años en coma inicia ahora una nueva etapa de su vida para tratar de volver a ser el que era ¿Le quedarán secuelas motrices o cerebrales? No se sabe Respecto a eso, Kemp ya ha señalado tajantemente la absoluta necesidad de respetar la intimidad de Michael y los suyos, y dejar trabajar el equipo médico con total serenidad Como se recordará, en enero un periodista trató de colarse en la habitación del siete veces campeón del mundo disfrazado de sacerdote para evitar que se produzcan en el futuro situaciones parecidas Corinna Schumacher habría encargado ya la construcción de una suite hospitalaria completamente equipada valorada en 12 millones de euros para acoger más pronto o más tarde a su esposo en el chateu que el matrimonio posee en Gland, Suiza Un saludo, nos vemos aquí en el canal Es Actualidad, con más noticias